En carnaval, el DJ te pone la rica chicha, sí señor, suco DJ En el 2018, arrasando con todo Millonitos Tejedor, Cristian Amendaño, Marquitos Michala, con su permisito Quiero hacer la invitación a todos, a bailar y a disfrutar, estos campanes del otro Y esto viene con Zabush Cañari, Marquitos Huamán Comadre Fulgencia, qué bonito, cómo se mueve la cintura, a ver Ah, sí, zapateadito, zapateadito Un, dos, tres, un, dos, tres Respetable público, con su permisito, sí, vamos doña Chochita Con todo el cariño, en los USA, en el Bronx En España, Manhattan Y en todo el mundo Ay, no se olvidará también del tambo Tambo Loma también Ay, compadre Fulgencia, vamos a cantar Ay, compadre Chochita, vamos a bailar El Taita ya está aquí, con sus amistades La huambra que me gusta, también y ayer Echaremos agüita, echaremos polvito Tomaremos Chochita, traguito también Echaremos agüita, echaremos polvito Tomaremos Chochita, solo en carnaval La comparsa ya llegó La comparsa ya llegó, que viva las veces Vamos todos a bailar, con alegría Este día tomare, este día caigare Felices gritaremos, viva el carnaval Echaremos agüita, echaremos polvito Tomaremos Chochita, traguito también Echaremos agüita, echaremos polvito Tomaremos Chochita, solo en carnaval Ay, 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 Pachamama Escucha esto En carnaval En carnaval El DJ te pone La rica Chicha Chicha Tu gran germancito Con tu estilo indiferente Revelación récord La marca que te registra A bailar A bailar se ha dicho mis guambritas Carnaval Carnaval ya se ha llegado Vamos, cantemos guambritas Solteritas, cazaditas Vamos, cantemos guambritas Carnaval ya se ha llegado, vamos cantemos guambritas Solteritas, casaditas, vamos cantemos guambritas Si tú fueras naranjita, chupando yo te acabará Como ya estás acabada, ya no hay que chuparte nada El limo yo no lo quiero, porque es ya bien amargo A ti yo ya no te quiero, porque eres amargada Juan Calera Internacional, aquí están tus éxitos Y yo sé que a Donito se va a quedar, y nadie se queda sin bailar Lo siento por ustedes, y con esto sí, cordiales saludos Carnaval, carnaval, a toda mi gente bonita El DJ que pone, fuera de Ecuador La rica chicha A ver carnavaleros, carnavaleras, ya muy bailazo Carnavalito ha llegado, cantaremos todos juntos Bailaremos todos juntos, en esta linda fiestita Carnavalito ha llegado, cantaremos todos juntos Bailaremos todos juntos, en esta linda fiestita Tomando un buen traguito, tomando una chichita Todos juntos juntos pasaremos, en este carnavalito Tomando un buen traguito, tomando una chichita Todos juntos pasaremos, en este carnavalito Tomaremos y bailaremos, solo por el carnaval, vea Carnaval, con ya que fui a mi, que me agladito Samuni, amata, piñarini, juu, amata, grabiarini, juu Carnaval, con ya que fui a mi, que me agladito Samuni, amata, piñarini, juu, amata, grabiarini, juu Cantare, cosa ni espalya, caru, mantami, samuni Aguanto pasen espalya, caru, mantami, tigrani Cantare, cosa ni espalya, caru, mantami, tigrani Aguanto pasen espalya, caru, mantami, tigrani Aguanto pasen espalya, caru, mantami, tigrani Cantare, cosa ni espalya, caru, mantami, tigrani Aguanto pasen espalya, caru, mantami, tigrani Carnaval, mi carnaval, mi carnaval, mi carnaval El dici, mi carnaval, la rica chicha ¡Saguchi! Desde la empresa número uno de Ecuador Audio Sistema Lacer José Pilabunga Es su servidor Juancito Desde los Estados Unidos ¡Claro que sí! Juanbrita de ojos bonitos Juanbrita de ojos bonitos Dime dónde te has marchado Dime dónde te has marchado Ahora en este carnaval Dime dónde y con quién te fuiste Dejándome solo amor En estas tierras lejanas Pero yo sé que no me olvidarás Eso te lo aseguro Los caminos me han cerrado Los caminos me han cerrado Por separarme de ti Por alejarme de ti Ahora en este carnaval Aunque duermes con él Pero yo sé que sueñas conmigo amor Como este pechito Lleva Y eso lo sabes ¡Eso! ¡Que viva el carnaval del Ecuador! Simplemente El pesado de la música nacional Manuelito Isa Y con su banda brava ¡Jujú! ¡Angelito! En carnaval En carnaval Por la leche El DJ Te pone La rica chicha En tu carnaval Es de mi amor Así Así Vengo cantando Hoy con alegría Ahora en carnaval De mi linda tierra Vengo cantando Hoy con alegría Ahora el carnaval de mi linda tierra Te invito a bailar a las lindas guampras Cojan las manos y hago una bolsita Te invito a bailar a las lindas guampras Cojan las manos y hago una bolsita Que bueno que está, llegó la alegría Hay que disfrutar cantando y bailando Que bueno que está, llegó la alegría Hay que disfrutar cantando y bailando Y aquí estamos todos a festejarla Puede ser que el otro año ya no estemos Y aquí estamos todos a festejarla Puede ser que el otro año ya no estemos Bienvenidos, bienvenidas mi gente linda De diferentes países del mundo Solo por los carnavales de mi Ecuador Hoy a mis saludos cariñosos Para toda mi gente linda de Bolívar Cañalas no hay sus cariños De morazo presente Desde el corazón de la gente linda En carnaval En carnaval El DJ te pone Los verdaderos de los verdaderos La rica chicha Chichita Rosita Señor, la florentina del Ecuador Y solitario maya Internacional Asteri 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 Cañalas no hay sus cariñoso Y aquí estamos todos los cariñosos 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 A la jaguambra de Santa Rosa No se hará dueña de mi paloma A la jaguambra de Santa Rosa No se hará dueña de mi paloma Que la dueña de paloma de los huaracas Así que sí que, así se sacan Los que otros hacen, a mí me achacan Así que sí que, así se sacan Los que otros hacen, a mí me achacan Ajá, ¿no? Por el carnaval, aprovechan las guandras Durmiendo juntos, guau, es esa ocasión Ahí a veces los otros hacen, a mí me achacan Cuidarán a los huapras Porque ya llegó el cantante de los libertadores del Ecuador Voy a lejos Así que sí que, así se sacan Durmiendo juntos, guau, es esa ocasión Así que sí que, así se sacan Durmiendo juntos, guau, es esa ocasión ¿Dónde están los carnavaleros del Guabuque? ¿Cuál anda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alaja Huambra de Santa Rosa, busca bandida y hoja inocente Alaja Huambra de Santa Rosa, busca bandida y hoja inocente Alaja, eres alaja, pero se trabí no te digo nada más Carnaval de mis sabores, yo te canto con pasión, yo te canto con pasión Ahora en este carnaval Y esas con brisas carnavaleras, y esas con barzas En el 2018, arrasando todo Nos das mucha alegría y nos llenas de emoción Y nos llenas de emoción Ahora en este carnaval Ábreme la puerta, cielo, mira que no soy ladrón Mira que no soy ladrón Ahora en este carnaval Échale agüita, échale polvito Así Solo te vengo a pedir, solo te vengo a pedir La llave del corazón, la llave del corazón Ahora en este carnaval Cuidadito, cuidadito Pero bien, ojaditos Así se hace el carnaval ¡Vamos, Carivani! ¡Despechar mi récord internacional! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí está mi corazón Herido y hecho pedazos Herido y hecho pedazos Aún en este carnaval Y como se goza El carnavalito En toda la utra del Ecuador Seguimos por estar Y otra vez Aquí están Los hermanos cabanas En este carnaval Carnalí Cornavalo llega Todos, vamos Todos a cantar Carnavalo llega ¡Vamos! Todos se lo Conquistan Carnavalo llega Cornavalo llega Cornavalo Corno Vamos todos a jugar Carnavalo llega Cornavalo Cornavalo Así es, empieza los hermanos Cabanas, su volumen 3. Cabanas, su volumen 3. Cabanas, su volumen 3. Cabanas, su volumen 3. Solo por verte mi amor. Cabanas, su volumen 3. 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 Lala, lalai, lalai, vishpami, cantarico, chamoni, saronguata, callas, 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 callas. Azualta karayagi, huyaz, calla, mamita, carnava, punjita, pin, yuka, mares, callas, 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 chusipo tachari spa, kisi cheja taitaku, niuka wara kitapi, wata spanyaringapa, niuka tamarikani, taitaka labakani, niuka tamarikani, mane si durunitu, wata, wata chamoni, wata, wata pouri ri, Preces catareces, pamanareces, catapes Pintamana manchane, pintamana chuchone Kuiaz papiz, kuiaz ja, ja quez papiz yaquilla Salas na senha a mari Kuiaz papiz, kuiaz ja, ja quez papiz yaquilla manchon Kaita kuyoami, Ecuador jactepi Jokaku yazca mamita, mariya pulcense aguaman En carnaval, en carnaval, 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 carnaval El DJ te pone, la rica chicha La, 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 mi espami, cantari con xamoni Parongo hasta callas, callo y aspa mi xamoni Pongo tapas callare, cuyas calla te quito A su alta carayare, cuyas calla mamita Canaba punjita pin, yuka amare, xamoni Amapi naringichu, amapunerangichu Ipamanacharishpa, amapi naringichu Yuka capasasaya, yuka kare, xayamu Xerame, xerame, kuesita Xikota, charishpa, risiche yatekako Yuka warakitapi, yuka espa llaringapa Yuka tamarikane, taitakar nabakane Yuka tamarikane, manesito ronito Wata, wata xamoni, wata, wata purine Rises kata, rises pa, malarises kata pes Pita mala manchani, pita mala chunchonit Kuya ispa pis, kuya isa, yaquis, papis, yaquilla Xerame, xerame, nuka, kosita Kuya ispa pis, kuya ya Jacki xanis, papis, yaquilla Chas 있는데, mari kandi Producciones, Guaman Recorbanta, Cotinta me llamo Karina, Reina Cañari, Casula Tequiconaban Carnaval Punjabi, Chazami Uyari Guasiu, Taita, Guasiu, Mama, nunca chamo ni camba, pum, pum, pum Guasiu, Taita, Guasiu, Mama, nunca laico ni camba, pum, pum Cuxilla, capi, suñunca, inaxa, piñasca, capi, choyan tigra, xa Cuxilla, capi, suñunca, inaxa, piñasca, capi, choyan tigra, xa Xena, mecesita, Cuxilla, capi, ca, pollos, ca, inaxa, manchu Reina Cañari, Caimaxa, Mosta, Carnaval Punjabi, Chazami Uyari Reina Cañari, Caimaxa, Mosta, Carnaval Punjabi, Chazami Uyari Ka 정도e, ca, су, niyumca, ca, wiece, ching, ching, cha, pa Ka mandi, ca, suñunca, seks enjoyed, ching, cha, pa Sua, naani, ca, kunama, taiti, taka, 믿na, kunama, jo Nuka huambrito kuyangitacu, nuka huyashka jakingitacu Nuka huambrito kuyangitacu, nuka huyashka jakingitacu Kuyakus paka jakingus paka aslita karay tragitu karay Kuyakus paka jakingus paka gusitu karay papita karay Sierami taita mamita, poisito partita karawangari, esu matragitu isama Wakaita pizia chani, lalaita pizia chani, pitamana manchani, pitamana jakingi Wakaita pizia chani, lalaita pizia chani, pitamana manchani, pitamana chunchuni Harishirami, pizisita kanyari, pitamana manchani, pitamana chunchuni Wakaita pizia chani, wakaita pizia chani, chila mari Uyari mamita, uyari Chore mamita, chore ali Wasi uu taita, wasi uu mama, nyukashamu nikamba Bumbuma, wasi uu taita, wasi uu mama, nyukayaiku nikamba Kuxi ya kaki, suñon kainaxa, piñas kaki, chai antigrexia Kuxi ya kaki, suñon kainaxa, piñas kaki, chai antigrexia Arishirami, kuxi kuxi ya tu pangui manchu, esu mataki dura kuisama Reina kanyari, kai masamusta, carnaval punja, kai mayaikuska Reina kanyari, kai masamusta, carnaval punja, kai mayaikuska Kantaiti tuta, kuxi chingapa, kan mamita ta kuxi chingapa Kantaiti tuta, asi chingapa, kan mamita ta ali langapa Karnaval punja bimari, kuxi chingapa, samuska, reina kanyari Nyukawamri tu kuyangitachu, nyukaku, eska jakingitachu Nyukawamri tu kuyangitachu, nyukaku, eska jakingitachu Kuyakus, paka jakingus, paka aswita, karai tragitu, karan Kuyakus, paka jakingus, paka kuisitu, karai papita, karai Areshinami, kuna kashamu kuatakama nispa Raina kanyari, sisrita Nyar, rinjame, rinjame, machu Kuyakus, paka kanyari Chakus, paka kanyari, machu Chesu kuatakama, chesu kuatakama Yaki, yaki, eta merinchi, machu En carnaval, en carnaval, el, 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 el DJ te pone, pone, pone La rica chicha, 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 si señor Fuco DJ En el 2018, arrasando con todo